Está en la situación en la que están viviendo más de 300 personas, más de 300 niños menores de edad que llevamos aquí durante dos días desde ayer, es contra tirados sin ningún tipo de representante, sin ningún tipo de ayuda en todo lo que es Argelia. Es culpa de la delegación Cajarao, es culpa del gobierno Cajarao, que es la responsabilidad de estos niños para poder llevarles a los campamentos refugiados a Cajarao. Ninguno de estos niños, no tenemos ni medicamentos porque hay un montón de niños enfermos, no tenemos ni comida porque todos los establecimientos están cerrados, ni bebida. Y no sabemos actualmente que son las 11 de la noche que nuestro avión salía a las 8 de la tarde, el avión se ha tenido que volver vacío porque no había ningún representante legal de estos niños y no había un listado en el que se podía dar toda la acreditación para que estos niños vuelvan a los campamentos. Y ahora actualmente no sabemos ni dónde están los pasaportes de estos niños, ni sabemos lo que vamos a hacer. Nos han dicho guardar vuestros equipajes y a ver lo que va a pasar. Estamos indignados porque esto pasa diariamente, año tras año con todos estos niños. Esto es una responsabilidad directa de toda la organización Cajarao. Toda la organización Cajarao, que deberían ser ellos los que se responsabilicen de estos vuelos. Después de pedirnos pagar un dinero que para poder bajar a nuestros hogares, ninguno se responsabiliza de lo que están haciendo con nuestros vuelos. Chicos, ¿estamos de acuerdo o no?